¿Qué tal? Dominguito, 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 sin rumbo fijo, el fefe con el amigo Bartolito, mi rey. Y estaba, digo, a ver de qué hablo hoy, porque estaba con toda esta historia del COVID, la vacunación, la salud, la enfermedad, las matanzas, las guerras, esto, lo otro, ¿no? Y digo, joder, qué mundo, ¿no? Hemos sido capaces de hacer, ¿no? Y hablando con un amigo le digo, pero claro, es que hay cosas con las que convivimos a diario que ni siquiera le prestamos atención, pero que son evidentes, ¿no? No digo esto, todo lo que digo, no sé si está bien o mal, eso no, ahí no entro yo, ¿no? Pero hay cosas que son evidentes, por ejemplo, la industria farmacéutica, ¿no? Que todo el mundo la demoniza o la alaba, pero hay una cosa que es evidente, más allá de que los que estén a favor o en contra o digan que es buena o es mala. A la industria farmacéutica jamás le vendría bien para su negocio un mundo sano. Eso no le vendría bien porque, claro, venden productos para recuperar la salud. No para mantenerla, que estaría bien también. Ahora están empezando y espero que siga, ¿no? El tema ese de la prevención, ¿no? Que también... Y luego, a la industria de las armas no le conviene un mundo en paz, ¿no? Necesita que sus productos se usen y se renueven. Entonces hay cosas que son evidentes. Igual que a la industria de la alimentación le interesa un mundo de obesos, mórbidos si es posible, ¿no? Porque no paran de comer. Estoy viendo estos programas que dicen mi vida con 300 kilos y digo, joder, pobre gente, ¿no? Están atrapados ahí, ¿no? Porque encima la alimentación tiene su truquillo, ¿no? Tiene el glutamato monosódico que inhibe la sensación de saciedad y te hace comer más y más, ¿no? Porque te realza los sabores y todo eso que... Es que hay que ponerle tantas cosas a la comida para que sepa bien que decís vos en realidad que estoy comiendo, ¿no? Es lo mismo que cuando salís con alguien que lleva mucho maquillaje o mucha historia y digo, uff, ¿qué habrá debajo, no? No hablo ni de hombres ni de mujeres, ¿no? En general la gente se maquea mucho para salir y después la realidad es completamente diferente, ¿no? Entonces sí, vivimos en un mundo que no prestamos atención a las cosas evidentes que son importantes. Igual que esta de que se ha descubierto que la realidad está apareciendo y desapareciendo miles de millones de veces por segundo. O sea, que en realidad es una imagen la realidad. O sea, ¿cuán real es la realidad, no? Pero bueno, es evidente que tenemos que vivir, comer esto, lo otro, ¿no? Estamos inmersos en este tipo de matrix, ¿no? Digamos que de holograma. Que ya se sabe hace muchos años antes que se sepa esto de que aparece y desaparece la realidad millones de veces por segundo. Se sabe que todo lo que compone la realidad no está estático. Ni esta mesa, ni esta guitarra, ni nada está vibrando. Están vibrando. Cada partícula que la compone está vibrando. Ahora se ha ido profundizando el tema y se ve que adentro de un cuar dicen que hay un filamento que está vibrando. Todo teoría. Pero los hindúes ya lo dicen hace muchos miles de años sin investigación científica, ¿no? Por percepción, será, ¿no? Que todo es sonido o vibración. Pero bueno, con todas estas cosas evidentes nosotros seguimos viviendo el día a día como si nada, ¿no? Ya cuando nos dijeron pedir y se los dará, ¿no? Todas esas cosas porque el que pide con fe lo tendrá. ¿Y cómo es eso, no? Y nadie se lo pregunta. Solo siguen repitiendo. Y Dios es esto. Y esto es lo otro. Y el diablo. Y la gente se queda con lo que le dicen y eso es más cómodo y sigue trabajando. Nos meten en una dinámica tan violenta de tener que ganarnos el pan de cada día que ni ganas de pensar en otra cosa. Y creo que ahí está el mayor error de los mismos que producen eso es que es malo para ellos también. Son parte de la unidad, muchachos. O sea, espero que en algún momento estos que dicen ya viene la nueva era y todo eso que yo lo escucho desde que tengo 20 años, ¿no? Lo mismo. Y sí, en tu entorno y te juntás con gente que piensa igual como le decía a una amiga. Le digo, claro, lo que pasa es que uno se rodea de gente que piensa igual y cree que todo el mundo está pensando así. Pero no, le digo, la mayoría de la gente lo único que quiere es ir a trabajar y comprarse cosas. Y el sistema lo único que quiere de uno es que compres cosas. Somos compradores de cosas. Y ahí viene el tema de las máquinas y el impuesto que eso es algo que que van a tener que implementar en algún momento si quieren que esto siga rulando. Porque las máquinas nos quitan trabajo pero no nos reemplazan como consumidores. Ya lo decía el otro día. O sea, nos pueden reemplazar como trabajadores pero no como consumidores. entonces el sistema ¿qué? ¿Qué le va a vender a las máquinas? Tuercas. Sí, una vez, ¿viste? Pero necesita que el ser humano consuma y vaya adquiriendo cosas para poder sostenerse. Entonces piensen los muchachos impuestos a las máquinas y subsidios como la gente. Que cada uno va a desarrollar su vocación si le das un dinerito por mes para que pueda pagar sus gastos o alquiler y comprarse alguna tontería. ¿Vale? Y la mayoría de la gente con eso estaría contenta. Tampoco todos quieren ser súper millonarios como les decía. Déjate, joder, qué aburrimiento andar con guardaespaldas con seguridad con esto cuidándote del otro. Es que hay gente que se mete en un tipo de vida y después no sabe cómo salir. Bueno, mucho más no hoy porque ¿cuánto van? Ya seis, seis, siete minutos. Tenía unas canciones que estaba mirando y quería tocarla, ¿no? Así que, bueno, gracias otra vez y sí, por ahí repito lo mismo porque se me queda dando vueltas esto, ¿no? Y a veces digo pero ¿cómo puede ser que seamos tan ciegos, eh? Y esto es un llamado a los millonarios del mundo, a los súper millonarios que si quieren conversamos un día aunque sea online, ¿sí? y les cuento un par de ideas que tengo si quieren invertir su dinero en algo un poco más productivo para hacer un poquito mejor este mundo, ¿vale? si les parece bien pues lo hacemos y si no pues no para mí no quiero nada con lo que tengo me vale Gracias, che bueno, bueno gracias y gracias por estar otro domingo ¿vale? sin rumbo fijo Bartolito Chau Gracias Gracias.